Me parece muy bien. En Europa se dice así, pues hay que cumplirla. No me parece mal. Es una tontería. Mi hija es diabética, por ejemplo, y cambias una hora el horario y le cambia la sensibilidad a la insulina. Es una de las grandes conversaciones del día, tras la decisión de Europa de poner fin a los cambios de hora estacionales. Si prospera la propuesta entre los Estados miembros, incluido España, ya este mismo mes de octubre, a las 3 de la madrugada, no serían las 2. Seguiría siendo las 3, o lo que es lo mismo, menos luz por la mañana y algo más por la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece una tontería para unos, ya lo han oído, pero para otros no tanto porque el cambio horario de invierno o de verano supone adaptarse. Es una noticia histórica, al menos desde 1974, cuando se instauró ese cambio que podría tener los días contados. El gobierno de España ya se ha mostrado favorable. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Con las novedades horarias para este otoño e invierno llegan tormentas en el terreno político y en concreto en el ayuntamiento de Pamplona, donde el gobierno municipal hace aguas. Ahora con la dimisión de la única concejal de Izquierda Esquerra, el alcalde Asirón, echaba del gobierno municipal a los miembros de Aranzadi antes del verano, y ahora ha sido Edur Neguino, de Izquierda Esquerra, quien ha dimitido de sus cargos, dejando solos en el equipo de gobierno a los dos grupos nacionalistas, y a Chivildu, y a Chivildu, y a Queroa Bay. Quiero emplazarle, y además lo hago públicamente, a que recapacite y a que participen las labores de gobierno. La decisión tomada está muy pensada, porque yo creo que las relaciones están muy rotas. Movimientos ante la inminente apertura del curso político que se abre con la vista puesta en la cita electoral del próximo año. En el Parlamento, la presidenta pide acuerdos en el cuatripartito y capacidad de diálogo para encarar el final de la legislatura. Y entre esos partidos, el suyo, Podemos, convertido este verano en Podemos-Orain-Bai, con la mayoría crítica de su grupo parlamentario, y ni antes ni ahora tocaba hablar de ello. Comparezco hoy como presidenta del Parlamento, por lo tanto, soy la voz de este Parlamento, de sus 50 parlamentarios y parlamentarios. No represento a un grupo político. Hoy es mi rueda de prensa, de memoria de lo que hemos hecho en este último periodo de sesiones. El gobierno navarra que espera la notificación de la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por UPN viene contra la portavoz María Solana por la suspensión del desalojo del Palacio del Marqués de Rozalejo. Ahora, la teche maravillas. Los regionalistas ven hasta tres posibles delitos. Prevaricación, omisión de perseguir ese delito y malversación. Y trasladados desde Madrid otros dos condenados por la agresión de Alsasua a dos guardias civiles y a sus parejas, Arat Urrizola a la cárcel de Zabaya, en Álava, y Adur Ramírez a la de Pamplona. Quedan en Madrid, de momento, dos de los siete encarcelados. Y esta noche se cierra el mercado de fichajes y no se esperan sorpresas en Osasuna. Si lo ha confirmado esta mañana, Yagoa Arrasate, el técnico ha manifestado su satisfacción por la plantilla confeccionada y ha avisado que la primera victoria no puede demorarse más. El vizcaíno no quiere quedar descolgado a las primeras de campo. Es algo que necesitamos, ¿no? Porque esto ya ha empezado, entendemos que tenemos un déficit ya de puntos, entonces tenemos que ir ya solucionando eso. Pues arranca un curso político, el último de la legislatura, movido en el ayuntamiento de Pamplona. Tras la dimisión de sus cargos de la concejal de izquierda-esquerra, Edurne Eguino. Tras la ratificación esta semana de su salida, Eguino también de la Junta de Gobierno. Hoy el alcalde, Asirón, utiliza los medios de comunicación para pedirle que rectifique. El alcalde le pide que vuelva. Quiero emplazarle, y además lo hago públicamente, a que recapacite y a que participe en las labores de gobierno. Y su socio, Gero Abay, se suma. Ese ofrecimiento que le ha hecho el alcalde a Capacit, también lo hacemos nuestro, porque ella también es importante y su grupo es importante. Nosotros se lo trasladamos. Me sorprende, yo creo, es la primera noticia que tengo, a mí indirectamente no se me ha dirigido para nada. La respuesta de Eguino es un no. La decisión tomada está muy pensada, está muy pensada porque yo creo que las relaciones están muy rotas. Porque dice que allí poco tiene que aportar. No tiene sentido, porque a la Junta de Gobierno van los temas discutidos, debatidos y acordados en reuniones de equipo de gobierno donde ya no estamos. Esas reuniones supongo que seguirán existiendo entre H. Bildu y Gero Abay. Y desde Aranzado y ponen la mirada en el único socio que le queda a Bildu. Que a Joseba Siron, a H. Bildu, le gusta tener socios que no protesten demasiado, o que no le protesten sobre todo demasiado a Gero Abay, que entiendo que es un poco la relación preferencial que han establecido. Desde Gero Abay devuelven la responsabilidad a Eguino diciéndole que actuando así se suma a la oposición. Hay que ser consciente de que sumarse a la derecha, sumarse a UPN y al Partido Socialista, desde luego no es hacer una continuidad de ningún cambio ni una apuesta de futuro. Y desde la oposición... La postura del alcalde está siendo realmente, yo diría que casi cómica. No entienden este cambio de intenciones del alcalde. Lo que hay que hacer es saber gobernar y saber unir a los equipos de ese cuatripartito que se formó en su día con muchas expectativas y que es evidente que ha sido un fracaso. Y es el que tiene que cambiar de actitud, porque antes tenía los votos y que ordenó y mandó. Ahora que no los tiene, si va a seguir en la misma línea, como lo está demostrando, pues es algo realmente malo para esta ciudad. El paquete de proyectos que antes del verano supuso la expulsión de Izquierda Esquerra y Aranzada y del equipo de gobierno, vuelve a debatirse la semana que viene en el inicio del curso político. Ahora parece que con la posibilidad de votar cada punto por separado, de tal forma que los desencuentros políticos no afecten al desarrollo de la ciudad. Pues lo que ha afectado sin duda a la actividad municipal y política este verano ha sido el tema del desalojo y posterior ocupación del gazteche, del denominado gazteche maravillas. UPN va a querellarse contra la portavoz del gobierno de Navarra, María Solana, por solicitar en nombre del Ejecutivo la suspensión de ese desalojo del Palacio del Marqués de Rozalejo. Los regionalistas ven delitos como el de prevaricación, omisión de perseguir el delito o malversación y hará acudido al Tribunal Supremo por la condición de aforada de María Solana. La propia portavoz del Ejecutivo asegura que hará un análisis sosegado cuando reciba la querella y ha abogado porque se produzca el desalojo de manera voluntaria. No sé si políticamente es lo que me parece más correcto, pero entiendo que tienen sus motivos y que estará fundamentada en alguna cosa que seguramente a mí se me escapa. Pero bueno, me costaría ver o pensar o imaginar cómo alguien puede justificar que este gobierno no ha defendido el bien público y el interés general por encima de todas las cosas en todo este proceso. Es momento de analizar el año político que nos queda por delante en este tramo final de la legislatura. Curso político que abrirán por la tarde Geroabay y Unión del Pueblo Navarro. Esta mañana ha sido el Partido Popular. La presidenta de los populares navarros, Ana Beltrán, ha asegurado que es necesaria una reunión entre los cuatro partidos constitucionalistas, ha dicho, haciendo referencia a UPN, Partido Socialista, el propio Partido Popular y Ciudadanos. La dirigente popular ha afirmado que Navarra se encuentra en alerta máxima, según sus palabras, con el cuatripartito gobernando en la Comunidad Foral y con Pedro Sánchez en la Moncloa. Por ello, el PP marca como imprescindible su trabajo en este nuevo inicio del curso político. Ese es el mensaje que tenemos que lanzar a los navarros, que estamos juntos, que estamos unidos, que lo que más nos preocupa, o una de las cosas que más nos preocupa, es defender a nuestra tierra que está en serio peligro. Así lo creemos muchos, de verdad. Por lo tanto, una reunión entre los cuatro partidos es absolutamente necesaria. Con el nacionalismo vasco gobernando Navarra y con Pedro Sánchez en la Moncloa, estamos en alerta máxima. Dos de los cuatro condenados por el caso Alsasua, que permanecían encarcelados en Madrid, han sido trasladados a cárceles de Alaba y de Navarra. Se trata de Adur Ramírez, que ha ingresado en la penitenciaría de Pamplona y de Arad Urrizola, en la de Zabaya. Con estos dos, son ya cinco de los siete que ingresaron en prisión trasladados. Quedan aún, oían Arnaz y Joaquín Unamuno, los dos condenados del grupo a quienes se les impusieron las penas más altas, 13 y 12 años de cárcel, tras la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en octubre de 2016. La Guardia Civil de Navarra, que busca a este hombre, Benito Ortiz Perea, fugado el pasado miércoles cuando regresaba al centro penitenciario desde el hospital Miguel Servet de la capital aragonesa, a la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Se ha pedido la colaboración ciudadana al considerarse un hombre muy peligroso con 26 años de condena por cumplir todavía debido a secuestros y atracos. La benemérita ha recibido en las últimas horas llamadas de diferentes vecinos de Cascante y de Milagro, señalando que podían haber visto a alguien de estas características por la zona. Y volvemos al análisis político de ese último año de legislatura que queda por delante antes de las próximas elecciones. El año que viene, análisis de lo que queda por delante que ha realizado el propio gobierno de Navarra y la presidenta de la Cámara Foral, Ainhoa Nárez. La clave en este año electoral va a ser el entendimiento. La presidenta del Parlamento pide a todos un esfuerzo. Los desacuerdos son lo complicado. Y creo que los desacuerdos, ante retos importantes, que muchas veces son oportunidades, esos desacuerdos conllevan más negociación, más participación, más diálogo, más información para poder decidir. Un curso con un grupo más tras la separación de los miembros de Podemos en dos corrientes enfrentadas. Aznárez, miembro de uno de ellos, elude una vez más posicionarse sobre los desencuentros. Comparezco hoy como presidenta del Parlamento, por lo tanto, soy la voz de este Parlamento, de sus 50 parlamentarios y parlamentarios. No represento a un grupo político. Hoy es mi rueda de prensa de memoria de lo que hemos hecho en este último periodo de sesiones, más lo que tendremos por delante para desarrollar. Que no es poco. Lo más importante es aprovechar estos últimos meses de legislatura para que la Cámara se acerque más a la población. No nos vale de nada tener récord de actividad si la ciudadanía, si las navarras y los navarros no lo notan en su día a día y tenemos que empeñarnos para que la política esté al servicio de todas y de todos. Desde el Parlamento llegarán al Ejecutivo los últimos presupuestos para la legislatura de barcos. Creo que va a ser también definitivo para acabar de redondear las medidas, las propuestas y las políticas que este Gobierno lleva llevando a cabo. Un equipo de Gobierno que quiere repetir y en eso están trabajando ya porque llegan las elecciones. Unos comicios que nadie va a perder seguramente de vista y que van a provocar situaciones que harán ver seguramente que hay para quien en política todo vale. Ocho meses faltan para que llegue la cita con las urnas. El último domingo del próximo mes de octubre el tradicional cambio horario de las 3 de la madrugada a las 2 parece casi seguro que no se va a producir. El Gobierno de España ya ha dado el visto bueno a la propuesta de Europa para poner fin al cambio horario de invierno y de verano. Todavía es una propuesta pero la Comisión Europea quiere suprimir ese cambio horario que se realiza en octubre y en marzo en los países de la Unión Europea. A las 3 seguirán siendo las 3. Viviremos en un permanente horario de verano aunque sea invierno y todo por la propuesta de la Comisión Europea para que en octubre este gesto no se vuelva a repetir. Me parece muy bien. No me parece mal. Estupendo. Me gusta, sí. Es una tontería. Tampoco es que sea una cosa que nos afecte mucho. Va a ser mejor para todos. En Europa se dice así pues hay que cumplirla. El cambio horario se generalizó en los años 70 para ahorrar energía o por ejemplo disminuir los accidentes de tráfico. Argumentos que ahora se diluyen ya que el impacto en los biorritmos humanos es más importante. Todo lo que sea adaptar el horario para que estemos activos cuando el sol está sobre el horizonte es adecuado. Todo lo que no sea eso es inadecuado. Y los cambios bruscos está demostrado que producen más consecuencias para la salud de las personas más negativas que los beneficios que conlleva. A los niños sí les afecta mucho. Sin duda. Mira, mi hija es diabética, por ejemplo, y cambias una hora el horario y le cambia la sensibilidad a la insulina. O sea que es que para nosotros es muy importante. Hay que seguir los horarios muy estrictos y cambiar una hora dos veces al año es absurdo para nosotros. Por aclimatación al cambio, que sobre todo los peques están mucho tiempo luego un poco revoltosos. Hasta ahora las leyes europeas obligaban a que sus socios adelantas en el reloj una hora el último domingo de marzo y retrasarla el último domingo de octubre. Pero la Comisión Europea, después de consultarlo con la ciudadanía, ha decidido prescindir de esta medida. La duración de los días es la que es, cambia a lo largo del año. Y lo que tenemos es que mantener constante nuestros ritmos sociales en la hora del reloj con respecto al sol que está ahí afuera. De momento es solo una propuesta. Ahora falta que los 28 países de la Unión Europea aprueben la medida. Un incendio que según los primeros indicios ha podido ser provocado ha causado importantes daños en una vivienda en Oyoki, afortunadamente sin heridos. Esta pasada medianoche, SOS Navarra recibía la alerta de que salía mucho humo de las ventanas de una vivienda unifamiliar. Los bomberos al llegar han comprobado que no había nadie en la casa y que el fuego había afectado a la planta baja. Además, las puertas estaban forzadas y las habitaciones revueltas, por lo que investigan si el fuego ha podido ser provocado. Se prevé que en el próximo curso, en el curso 2019-2020, el Valle de Aranguren pueda poner en funcionamiento su nuevo colegio público de infantil y primaria. Así se ha suscrito y con una firma con el Gobierno de Navarra, quien va a invertir algo más de 6 millones de euros. Con esta firma, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Aranguren dan luz verde para construir el futuro colegio público de Mutilva. Además, incluirá la construcción de un polideportivo en sustitución del gimnasio escolar. Lo que pedimos como Ayuntamiento es que haya un calendario, sobre todo con la mayor celeridad posible, porque tenemos constanciada por la dirección del centro y la PIMA y Consejo Escolar, de que hay una necesidad que es muy prioritaria. El presupuesto máximo estimado para la licitación de las obras de construcción de ambos edificios se fija en 6,4 millones de euros y se prevé que esté en funcionamiento en el curso 19-20. Que seamos capaces de, en una actuación, responder a la necesidad del Valle, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito que no lo es, pero que tiene todo que ver con atender a la ciudadanía, poniendo a su disposición un polideportivo como es el que resultará de la construcción del próximo centro de infantil y primaria. En horario escolar tendrá prioridad el centro en el uso del polideportivo, aunque fuera de su horario el Ayuntamiento de Aranguren dispondrá libremente la utilización del mismo. En Belagua se ha colocado la primera piedra de las obras de rehabilitación del Refugio de Montaña Ángelo Lorón, un proyecto que ha sido promovido por la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada y está cofinanciado por el Gobierno. El refugio llevaba cerrado desde 2004 y con su rehabilitación se pretende crear un producto turístico transfronterizo que contribuya a dinamizar la economía local de los valles. En Pamplona las autoridades han recibido en la plaza consistorial a 15 ciclistas participantes de una iniciativa que busca concienciar sobre el respeto entre la bicicleta y el coche. El proyecto liderado por Mauricio Fondriest, campeón del mundo en 1988, cuenta con el apoyo de Miguel Indurain que ha estado presente en este inicio de etapa. La iniciativa se ha planteado como un reto para cubrir la distancia que une Pamplona y Santiago de Compostela donde concluirá el 7 de septiembre. Los coches que no respetan a los ciclistas y los ciclistas respetan las leyes, respetan las normas de circulación para también no tener incidentes y ese es un poco el respeto mutuo entre unos y otros. Pues la misma manera que los conductores tienen que respetar a los ciclistas, los ciclistas tienen que ser respetuosos con peatones, con automóviles, la mejor manera de ser respetuosos consigo mismo. Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Aridane se une a la lista de bajas para el partido del domingo en Granada, lo ha confirmado el propio entrenador de Osasuna, Yagoba Arrasate, en el último día del mercado de fichajes. No se esperan sorpresas. Arrasate confirmó lo anunciado en su día por el director deportivo Preulio Vázquez, a escasas horas del cierre del mercado, no se esperan movimientos de última hora. Estoy tranquilo, Braulio no anda por aquí, así que no esperéis ninguna novedad. Sí, ya lo dije, es la plantilla que quería, no hay ninguna excusa. Ahora lo que dije también y lo vuelvo a repetir, tenemos que hacer de esa plantilla un equipo. Y si somos capaces de hacer un equipo cuanto antes, mejor nos irán las cosas, pero es la plantilla que queríamos. Satisfacción con la confección de la plantilla, no así con el arranque, protagonizado con apenas un punto en dos jornadas ante recién ascendidos. En dos partidos hemos sumado un punto, creo que ahí tenemos déficit de puntos. ¿Que hay tiempo para solucionarlo? Claro que sí. Pero creo que ya vamos, no vamos según el horario previsto, vamos con retraso. Entonces cuanto antes arreglemos eso, pues mucho mejor. El domingo tenemos una posibilidad. Yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Osasuna y Granada buscan su primera victoria del curso, un duelo con cierto morbo por la presencia de Diego Martínez en el banquillo rival apenas tres meses después de ceder su puesto a Arrasate. Para mí no, entonces, bueno, para los jugadores puede tener o para vosotros, porque es un entrenador que ha estado aquí y en la tercera jornada nos enfrentamos a él, ¿no? Un aspecto para él también seguramente será especial, pero no, para mí es un partido más y una posibilidad más de sumar. Diego, ¿no? Tiene la virtud de minimizar al rival, ¿no? Que no se vea la mejor versión del rival, ¿no? Entonces yo creo que es una virtud que tiene él y a ver si somos capaces de sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Porque al final si nos minimiza, pues tendremos menos opciones de ganar. Al igual que el resto del vestuario, Arrasate se congratula del cambio horario. Las previsiones son de mucho calor y a las seis yo creo que hubiese sido, pues no sé, una barbaridad jugar, ¿no? A las nueve hará calor también, pero entiendo que es un horario más razonable en principio. El vizcaíno recupera al meta Rubén Martínez, pero ha manifestado que no hay debate alguno en torno a la portería. Hasta ahora no he tenido a los dos disponibles, por lo tanto no he tenido que decidir. Si mañana Rubén está ok, pues habrá que decidir, pero no, no me supone un problema, porque creo que Rubén vino en teoría a ser importante, pero Juan ha demostrado que podemos tirar de él también. El míster Rojillo dará este sábado la lista para el partido en el que se atisba a Oyer como central e Imanol García en el pivote, tal y como ocurriera frente al Elche tras la expulsión de David García. Osasuna Magna es el primer finalista de la tercera Copa Navarra de Fútbol Sala Masculina. Después de derrotar anoche al Tafatrans por 1-4 en Tafalla, mañana la otra semifinal entre San Juan y Aspilvidal en la agrupación deportiva, mientras que hoy es turno de la Copa Femenina, que cumple su segunda edición y en la que Lorvina y La Chantrea son favoritas. Las Azules juegan esta noche a las 8 y media en la localidad de Olite, ante el conjunto local, mientras que Las Rojas visitarán al Murchante este domingo al mediodía. La Liga Nacional de Fútbol Sala arranca el próximo 15 de septiembre, no será hasta octubre cuando se inicie la competición en baloncesto con un objetivo claro de Básquet Navarra que mañana comienza la pretemporada. Con la exigencia de ascender al Eboro, así se presenta la tercera temporada en bronce para un Básquet Navarra que ha realizado un fuerte esfuerzo para confeccionar una plantilla que cumpla el objetivo irrenunciable en esta nueva campaña. Con los jugadores que tenemos y el esfuerzo que ha hecho el club, no hay excusa que valga. Además, yo como entrenador, pues contento de tener estos jugadores y está claro que yo también quiero progresar y para mí es importante el hecho de intentar llevar este equipo al Eboro. Y a Quinarros con 10 temporadas en el equipo, Adrián García y el joven Pablo Llarnoz son los únicos tres jugadores que continúan con respecto al año pasado. Cuatro jugadores recalan de clubes navarros, tres del Valle de Hues y uno de Al Sosua y hay hasta siete novedades con solo un extranjero y la vuelta de Hernández Sonseca tras la gran media temporada que protagonizó el exinternacional en su primera etapa en Pamplona. El proyecto por volver al Eboro, la ambición, el querer volver a... Bueno, yo creo que es un proyecto muy ilusionante y va a ser muy divertido. Así que si va sumando esas pequeñas cosas, pues al final el puzzle se completa y siempre me quedé con la gana de volver. Cambio también de pabellón de la UMNA a Rosadía, una novedad que espera sumar. El año pasado jugamos todos los partidos fuera de casa realmente. Aunque parece que es una tontería, las canastas no son iguales. Y tener ese feeling y no estar mirando la canasta, pero saber cómo son, eso los jugadores lo notamos. El formato de competición también es diferente con dos conferencias para luego luchar por ascender o no descender. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio. Volveremos a escucharla cantar en Pamplona. Amaya Romero actuará los próximos 4 y 5 de octubre en el Gallarre, tal y como han confirmado desde el propio teatro. Lo hará con el grupo catalán The Free Fall Band, cuyos miembros ya le acompañaron en el Festival Primavera Sound o en el exitoso concierto del Teatro Real Madrileño. Las entradas se pueden adquirir a partir del día 13 de septiembre en taquilla y en la página web del Teatro Gallarre. Se pondrán a la venta las que queden, porque dos días antes, el 11 de septiembre, esas entradas se ponen a la venta para los abonados a la tarjeta Gallarre Amigo. Los precios, entre 20 y 29 euros. Y el fin de semana se celebran los actos conmemorativos del privilegio de la Unión, del 595 aniversario. La Orquesta Sinfónica de Navarra va a ser la protagonista de estos actos. Tocará el domingo en la Plaza del Castillo a las 7 y media. Además, el concierto se va a celebrar en la segunda edición del Festival de Música Plim Plam Vile, que va a ofrecer el sábado diferentes conciertos en la Plaza de los Burgos. Toda una semana cargada de actos en lo que va a ser a partir del domingo se estrenó de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Y nueva edición del Festival del Circo de Navarra en Huarte. Tudela también han sido las primeras localidades en disfrutar de este espectáculo en la calle. Son las 6 de la tarde y la Plaza del Ayuntamiento de Huarte está a rebosar de público esperando que llegue uno de los espectáculos más deseados del verano. Un año más el Festival del Circo de Navarra llega a Huarte para entretener a pequeños y mayores. Más difícil todavía es el nombre de este festival que comenzó el día 29 en Tudela. Una decimoséptima edición que cuenta con tres escenarios para tres shows diferentes. Vamos a tener la ocasión de ver pintura, contorsión, música en directo. Después en el siguiente veremos aéreos y luego acabaremos con un espectáculo de música y malabares. El circo también pasará por Viana, San Adrián y Alsasua. Un tour de cinco localidades y cinco días de diversión y entretenimiento para todos los públicos. Sí, está bien, sí, sí. Vienen cosas bonitas. Lo del circo nos gusta mucho. Hemos venido para la ocasión. A las pequeñas les gusta mucho y siempre que podemos solemos venir. Da mucha vida y disfrutamos de todas las edades y disfrutamos. Pintura, equilibrismo, música y teatro fusionados para amenizar las últimas tardes de verano. Y así nos vamos. Más noticias a las ocho y media. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!